¡Hola amigos! Bienvenidos a The Wellness Trainer. Soy Juan Carlos Meneses. Vamos a realizar un entrenamiento de piernas. Utilizando TRX y BOSU. Si no tenéis ni TRX ni BOSU podéis utilizar un step para realizar el ejercicio. Un ejercicio bastante intenso, muy funcional, donde vamos a trabajar el tren inferior, pero también, como veis, por la intensidad del ejercicio, también vamos a trabajar a nivel cardiovascular. Por lo tanto, un ejercicio bastante completo. Ahí vamos a estar 45 segundos, en este caso, 45 segundos de ejercicio, seguido con 10 segundos en el intercambio para cambiar a otro ejercicio. Bien. Ahora nos arrodillamos hasta el comienzo del siguiente ejercicio, donde nos levantamos de un salto. Eso es. En este caso, evidentemente, hacerlo con un step. Vamos a tener que tener cuidado con las rodillas. Para ello, pondríamos en el step una toalla. ¿Vale? Con el fin de no dañar la rodilla al apoyar. En el BOSU no tiene ningún problema, debido a que es completamente plástico e inflable. Por lo tanto, amortigua la rodilla contra él. No te dañas. Aprovecho para animaros a suscribiros a nuestro canal de YouTube y también a nuestra página www.thewelnesstrainer.tv con el fin de recibir una dieta quemagrasa gratis. Seguimos ahí. Un ejercicio bastante duro. Ya lo veréis. Fijaros que cansado estoy. Aunque en este caso, cuando grabé este vídeo, venía de hacer bastantes rutinas. Y ya uno está un poquito cansado cuando llega a este nivel de entrenamiento. Pero es evidente que este tipo de movimientos multiarticulares y explosivos, pues, cansan muchísimo. Ahora hemos soltado el TRX para aumentar un poco la inestabilidad. Y vamos a hacer un split, una zancada, bajando bien la rodilla, apoyando sobre el BOSU. Seguimos ahí. Muy bien. Continuamos. Este lo podéis hacer perfectamente sobre el step o sobre un escalón. En casa, el split hacia adelante. Trabaja los glúteos, también los isquios, pero sobre todo el cuádrice. Muy bien. Ahora continuamos con otro ejercicio donde vamos a utilizar el TRX. Ahí nos preparamos. Bien. Una sentadilla, una pierna. Eso es. Sobre BOSU. Añadimos en estabilidad. Nos ayudamos un poquito con los brazos para realizar el movimiento. Eso es. Continuamos ahí, señores. En casa. No desfallezcas. Continúa. Dale duro. Porque este es el camino para ponerse realmente en buena forma física. No hay otro. Alimentación equilibrada. Que me caigo. Alimentación equilibrada y entrenamiento duro diario a tope. Es el camino, el secreto hacia una grandísima forma física. No hay muchos más secretos. Y ahora vamos a cambiar de pierna. Y 45 segundos otra vez. Sentadillas. Sentadillas a una pierna. Eso es. Muy bien. Estaros atentos a nuestros videos de nutrición. Pronto colgaremos cinco ejemplos de escenas. Ya hemos colgado cinco ejemplos de desayuno. Podéis encontrar ese video en nuestras listas de reproducción. Muy interesante para tener opciones de comidas. Y como no, suscribiéndote pues obtendrás todos nuestros videos nuevos. Te llegarán por correo electrónico. Por lo tanto es una manera muy cómoda de estar actualizado y de seguir nuestros avances. También la suscripción a TheWellnessTrainer.tv te dará la opción de recibir una dieta que más grasa gratis. Nada más. Darle me gusta a este video. Compartirlo con vuestros amigos. Comentar lo que queráis. Y como siempre, salud. Y hasta el próximo video. Muchísimas gracias por seguirme. Un saludo. Un abrazo. Chau.